Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, como ven, tengo aquí estas flores que hice para un evento que va a haber en una escuelita que van mis niños. Es un evento para el Día de Muertos y me comprometí a hacer las flores. Originalmente pensé en hacerlas en papel china, pero sinceramente, honestamente, me estaba tomando mucho tiempo en hacerlas y estuve pensando de qué otra forma las podía hacer. Entonces, pensé en comprar papel, digo, manteles, manteles que usa uno para las fiestas. Esos manteles me salen en un dólar y de cada mantel puedo sacar seis flores. Entonces, se me hizo la mejor opción, la mejor idea. Y aparte de que estas las podemos reusar, las de papel también, pero pues va a llegar el momento en que se van a romper, se van a arrugar y estas, si se aplastan, si pierden la forma, las podemos acomodar. Bueno, ahorita les voy a mostrar las cosas que vamos a necesitar. Como ven, aquí tengo este mantel de plástico, tengo aguja con hilo. Traten de usar un hilo muy resistente porque van a darle vueltas a la flor, en la parte de abajo de la flor, y para que no se les vaya a trozar. También vamos a ocupar limpia pipas, yo voy a usar, dependiendo del color de las flores, el limpia pipas que voy a usar. Y también tijeras. Como ven, este mantel es rectangular. Entonces, así como lo ven en la bolsa, así lo voy a recortar. No lo voy a desdoblar ni nada. Ahora, este mantel mide 33 centímetros, y voy a sacar tres partes iguales, que serían de 11 centímetros cada una. Bueno, aquí ya tenemos los tres pedazos. Vamos a tomar uno, y aquí le vamos a hacer un pequeño detalle. Le voy a hacer unas onditas en esta parte. Y una vez que ya la tenemos recortada, lo vamos a desdoblar. Una vez que lo tenemos desdoblado, lo doblamos a la mitad y lo cortamos. Así es que tenemos dos partes. Este pedazo tiene cuatro pliegos. Tiene cuatro pliegos aquí. Son los que vamos a separar. Una vez que ya tengamos la flor, digamos, cosida, vamos a tomar el hilo. Y vamos a empezar aquí en la esquina. A mí siempre me gusta meter la aguja aquí en medio de los dos hilos para que no se me desbarate. Cualquier cosa que estoy haciendo, me gusta hacerlo así. Entonces, hacemos esto. Solo la metemos y la sacamos. Y vamos a hacer esto mismo hasta que terminemos. Como ven, así va a ir quedando. Aquí ya estoy llegando al final. Lo único que vamos a hacer es jalar el hilo que quede no tan tan apretado, pero más apretado que flojo, como pueden ver aquí. Y aquí le voy a remachar, le voy a hacer un nudo. Ahorita solamente la voy a acomodar, que no esté arrugada, para poder empezar a formarla y separar los pliegos. Solo vamos a darle vuelta, lo vamos a enrollar así. Y lo vamos a ir sosteniendo para que no se nos desbarate. Una vez que está así, con el mismo hilo, le voy a dar aquí una vuelta, unas dos, tres vueltas. Y le voy a remachar. Voy a usar esto aquí para poder empujar la aguja. Si quieren darle unas puntadas atravesando esta parte para estar más seguras, seguros que está bien cosido, lo pueden hacer. Yo le voy a dar dos aquí. Mucho cuidado, que no se vayan a picar. Le cortamos el hilo. Y así es como queda la flor. Yo le voy a poner este limpia pipas, porque la verdad no sé cómo es que los vayan a usar. O dónde los van a colgar. La verdad no sé. Entonces, si los van a amarrar de algún lugar, de alguna ventana o algo, entonces creo que esto les puede ayudar. Ahora lo que vamos a hacer, como les comenté al principio, este tiene cuatro pliegos. Vamos a buscar una de las esquinas, las puntas, y lo vamos a empezar a separar. Vamos a hacer esto con los cuatro pliegos. Y al terminar de separar, así es como queda. Entonces vamos a tomar la de aquí de abajo. Y la vamos a empezar a acomodar. Empezamos de aquí de arriba. Bueno, pues como ven, así es como nos queda la flor. Esta es la parte de atrás. Aquí tengo otra color amarillo que ya había hecho. Esta roja. Y esta verde. Y bueno, como siempre, ojalá que les hayan gustado. También les quiero comentar que si les gustan mis videos, ojalá consideren compartirlos y suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que les comparto. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. También aquí abajito, en la descripción del video, solamente les comparto un enlace que es de mi otro canal que tengo, en el que hago puras flores. No tengo muchos videos porque no hace mucho que lo inicié, que lo empecé. Pero bueno, si gustan visitarme, ahí les dejo el enlace. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.